Asambleísta por la Alianza Creosuma por Azuay, María de Lourdes Cuesta. En apenas 30 segundos es muy complicado decir lo que es Cuenca, una ciudad en donde su gente canta con la música de sus ríos. Cuenca ha sido escogido el destino en donde muchos extranjeros hoy se retiran a vivir por la amabilidad de su gente, por las oportunidades, por la calidez que existe en la ciudad. Estamos próximos a celebrar un año más de independencia de esta maravillosa ciudad y por eso quiero pedir a ustedes, señores legisladores, nos apoyen con la aprobación de una resolución que permita reconocer a Cuenca como un destino turístico de calidad, que permita que se abran nuevas fuentes de empleo, que los ecuatorianos tengamos en Cuenca una casa más en donde acoger a tanto nacionales como extranjeros. Voy a hacer uso de algo que siempre decimos los cuencanos. Es un orgullo ser ecuatoriano, pero es un privilegio ser cuencano. Muchas gracias.